a la provincia de Tucumán, vamos a conversar allí con una estimada colega para justamente tener un panorama de lo que está ocurriendo en esta idea de que, aunque parece que la vida transcurre como una película por momentos parece que todo queda detenido en fotos, ¿no? Mariana Romero, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos. Bueno, gracias. Contame un poquito qué pasó a partir del momento en que, bueno, efectivamente quedó claro que a Espinosa lo mataron funcionarios policiales de que hay allí una situación literalmente atroz, que ha habido otros hechos que han afectado la vida de otros tucumanos, inclusive uno de ellos muerto por el uso de la técnica de esa llave tan cuestionada hoy a nivel internacional que empezó con el tema de George Lloyd y donde parece ser que los mismos grupos políticos que se conmocionan por la muerte de George Lloyd, y está muy bien que se conmocionen, no se conmocionan por la muerte de nuestros connacionales en Tucumán, ¿no? Sí, es posible. Lo que pasó con la muerte de Seferino Nadal, 40 días después de la de Luis Espinosa, es todavía, y acá hay que ser muy riguroso, materia de estudio por parte de la Fiscalía. El resultado preliminar de la autopsia, recordemos, Nadal, Seferino Nadal, 43 años, sorprendido según los reportes policiales, hurtando algo de un negocio, corre para escapar de la policía, la policía lo alcanza, pleno día, pleno centro tucumano, lo reduce en el suelo y Seferino Nadal muere. Lo que se investiga es si murió a causa de la asfixia mecánica producida por la rodilla o el pie de un policía, como vos lo estás comentando, y es hacia donde apuntaría el informe preliminar de la autopsia, o murió por otra causa. No está claro ese informe, hay varios especialistas médicos interpretándolo, tratando de llegar a la causa exacta de muerte, y se va a terminar de completar con un estudio sobre los tejidos que le están realizando al cuerpo, que le están realizando, el cuerpo ya fue sepultado, pero continúa el estudio sobre los tejidos que va a dar definitivamente qué es lo que lo mató, qué mató a este hombre de 43 años. Pero claro, sí está la fuerte sospecha de que fue una acción represiva, brutal, de la policía de Tucumán, que en los últimos 40 días, como vos me decías, qué pasó después de Luisa Espinoza, pasaron muchas cosas, muchos estándalos que salpicaban la policía de la provincia. Yo recuerdo algunos de memoria, pero hay una mujer, por ejemplo, que denuncia haber sido abusada por tres policías de la región al este en su casa durante un operativo ilegal, un allanamiento ilegal que se hizo en esta casa, sin orden de juez, se asegura que entraron y la manosearon, abuso sexual simple, para que su hermano salga a descenderlo y así poder detenerlo porque no tenía en orden para entrar a la casa a detenerlo. Y ese es el primer abuso, el segundo abuso es cuando esta mujer comienza a andar por toda la provincia, por todas las dependencias, tratando de sentar la denuncia y nadie se la quería recibir. Y después tenemos hechos escandalosos, un policía que huye, roba 180 mil pesos, un iPhone y joyas y huye por la ciudad, lo persigue la propia víctima del delito, lo persigue la propia policía y termina volcando con el botín otros hechos en los que familias enteras fueron tomadas de rehenes por delincuentes vestidos de policía, que no eran policías, pero todavía no se investigó, ¿de dónde sacan los uniformes oficiales? Por nombrarte algunos, ¿no?, de los que hubo solamente en estos 40 días. Ahora estaba mirando que hay toda una situación muy complicada, lamentablemente en este contexto de pandemia muchas provincias han construido auténticas aduanas interiores, también debo decir que esto pasa en Mar del Plata, Mar del Plata tiene retenes, hace unos días mucha gente celebraba que una familia de tigre que había hecho todo para venir a radicarse en Mar del Plata, se tuvo que volver con petates y todo, estamos con el sentido de la realidad un poco alterado, ahora veo que en las últimas horas hubo una denuncia de un taxista el cual dice que cuando fue a ingresar a la provincia de Tucumán literalmente le quitaron el auto, él habla de una cama de la policía, se está hablando mucho de coimas en los puestos de reten, en los puntos de frontera interprovincial en Tucumán. Sí, yo le paso el libro, primero que no es un policía, son seis hasta donde tenemos nosotros que hacen la denuncia pública de que les hacen una suerte de cama en el control. ¿Y cómo opera esto? Según estos policías, por supuesto. Y según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también está interviniendo, o sea, tampoco son seis tipos que no se conocían entre sí, no, no son seis tipos aislados, también está interviniendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ellos llegan al límite con Tucumán, por Santiago del Estero, no quieren entrar a Tucumán porque les falta un permiso, Tucumán tiene que otorgar un permiso para entrar. Ahora con esto de la pandemia ellos no lo tienen, pues estos taxistas llevan con sus pasajeros, bajan a los pasajeros, el pasajero cruza el límite unos metros nada más, ¿no? Caminando y sube otro taxi que lo espera en Tucumán. De esa manera, nadie de afuera entra y nadie de adentro sale, solamente el pasajero, ¿sí? El taxista de Tucumán permanece en Tucumán y lo lleva. Esto cambió aproximadamente el 11 de mayo, cuando taxistas aseguran que al llegar al control le dicen, no, no, cambió el protocolo, pasen, no, pero no tengo el permiso. No importa, pasen nomás que no le vamos a hacer nada. Y cuando pasan, y llegan a la terminal como corresponde, donde tienen que dejar el pasajero, le dicen, deje el pasajero en la terminal, lo tienen que bajar el auto y vuelva a salir a Santiago por acá. Cuando llega a la terminal, lo aborda la policía, le quita el auto, y ese chiste al taxista le cuesta como 10 días, entre 7 y 10 días de cuarentena, pero además le cuesta el secuestro del auto, que lo tienen que liberar por votos que extraoficialmente están rondando el cerca del 5% del valor comercial del auto, del valor de mercado del auto. Entonces a los dos primeros mendocinos les cobraron 40.000 pesos, lo cual es una fortuna para los taxistas. Pero eso no es correcto decir que es una coima, en realidad es una solución extrajudicial que te ofrece la fiscalía que interviene en emergencia sanitaria para cerrarte la causa. Ya si ustedes van a decir, ¿y qué diferencia hay? Porque un taxista no puede tener una causa abierta porque pierde la licencia. Entonces tiene que pagar o pagar. Pero esa plata no se cobra en negro sino en blanco y va como aporte a nuestro sistema provincial de salud. La verdad es que para los taxistas, según dicen ellos, y yo también creo, está operando como una extorsión. Están agarrando gente, la hacen cometer el delito y después le piden plata para no dejarle la causa abierta y ellos no pueden tener causa abierta. Yo puedo, quizás vos podés como periodista, pero el taxista no puede. Qué locura. Mariana, gracias por ilustrarnos. Muy amable, buena jornada. Muchísimas gracias. Mariana Romero, periodista en Tucumán, Mariana Romero, periodista en Tucumán, Mariana Romero, periodista en Tucumán, Mariana Romero, periodista en Tucumán. Mariana Romero, periodista en Tucumán. Mariana Romero, periodista en Tucumán, Mariana Romero, periodista en Tucumán. Dígate. Mariana Romero, periodista en Tucumán, Gracias por ver el video